Queremos con este proyecto fortalecer mucho más el derecho a la educación. No queremos que ningún estudiante tenga obstaculizado su título, ya sea de profesional, de una especialización, porque tuvo problemas económicos con esa institución. Queremos que las instituciones sean conscientes, que después de una persona haber estudiado, haber hecho este esfuerzo, no se detenga y no pueda continuar porque de pronto no pudo o tuvo un problema en el pago. Existen muchas oportunidades que las instituciones educativas pueden tener para que este muchacho, esta persona, pueda hacer un convenio de pago directamente con ya sea un banco o una empresa dedicado a esto, pero que ese título no se quede, no se retenga, sino que él pueda avanzar, ya sea a seguir estudiando o a trabajar. Queremos que cada día se tengan más facilidades para que los colombianos se puedan seguir educando y puedan seguir avanzando en su proyecto de vida. Senadora, ¿cómo funcionaría eso? Es decir, un estudiante se retrasa en un pago, la universidad le dice no se puede gradar, no le entregó el cartón, ¿cómo obligaría a esa universidad a entregarle el cartón? Listo. Si nos vamos al tema en el bachillerato en un colegio privado, acuérdense que nosotros hacemos, los papás son los que hacen ese convenio con el colegio y la obligación de pago es de los padres de familia, no del estudiante. El muchacho debe tener su cartón de bachiller para poder continuar a la universidad y su padre es el que debe tener el compromiso de pago con este colegio. Si nos vamos al tema ya de universidad o de un posgrado, pues existe un convenio de pago que debe ser aparte de lo que es ya su título como profesional. Esta persona debe hacer un convenio con el banco, como les decía, o con una cooperativa, con alguna entidad financiera que le permita ya con el título en la mano seguir adelante, poder trabajar y de esta manera poder cancelar la parte económica. Pero hoy en día no podemos dejar que una persona que terminó profesionalmente su carrera por el hecho de no haber podido cancelar esta universidad no pueda seguir adelante y se estacionó. Entonces lo que queremos buscar es que no exista ningún obstáculo en la educación en Colombia. Senadora, o sea que esa figura de retención de títulos y ahora no se va a poder graduar por ventanilla nadie, entonces. No, se pueden graduar por ventanilla o se pueden graduar públicamente porque muchas veces no solamente la persona se gradúa por ventanilla porque no ha cancelado la universidad, también se gradúan por ventanilla porque no está en el país o porque tuvo un problema, tantas cosas, dificultades. Lo que nosotros no queremos es que se retenga ningún título, ya sea de bachiller, de profesión o de un posgrado por el tema económico. Existen muchas posibilidades en donde una persona pueda hacer un convenio de pago para sus estudios pero que le entreguen su título y esta persona siga adelante, que esta persona pueda trabajar, pueda tener acceso al trabajo.